Rémi Produce Y la batiz con los tetos entre mi sherry Pejame el nebo en la cabeza Cuidao con lo que sube pal histori Y adivina el que viene por ahí Viene Juana, viene Madri Todas estas baby quieren un party Un comentario fuera del lugar y Te vamo a romper que pa reivente De hecho te fallaste la prisión esta caliente Que mi barrio ya partí en un par de dientes Hablan de mi pero no lo dicen de frente No te lo cantes Yendo con un fuego duro que no hay quien la aguante Viral en todas las redes pero la misma dejante Y como dice este gozca y es pero elegante Churri, churri, churri por ahí Te hacen placa, placa, placa delante de mí Dije que era un tipo que mucha gente Pero también hay gente que puede matarte a ti Yo quiero una presión, yo quiero una jai Para un alfón, ey Cuando te necesitas la colección Yo no lo quiero Yo solo me merecí en la casa y en la vered Que se la viva es por metrarnos por detrás Y no se nos vigila Cuando se me la escuta, estamos en la mira Cuando se nos siente que vamos para mi la